Bienvenidos, amigos, a Lea Yacta Est, y ya estamos de regreso, empieza el año veinte, veintiuno, y pues estamos de pronto. Hoy nos acompaña nuestro amigo Homey One, y esperamos que el activador se pueda integrar un poco más tarde, pero si no, pues de todas formas estamos aquí contigo. ¿Qué nos cuentas Homey One? ¿Cómo te trata el frío de invierno? Bastante duro el invierno, pero bueno, no nos quejamos, hemos visto más bien cómo está en España, y mismo Monterrey, el frío que está haciendo. Si te parece vamos con ese, con un tema que a mi parecer puede ser álgido, si Edín Zidane y el Real Madrid se quejan, se quejaron. Nosotros jugamos el partido porque no decidieron de jugar el partido, pero al final en esta condición hemos visto lo que hemos visto. Para mí no ha sido un partido de fútbol y excusas, no son excusas. Nosotros, que todo el mundo lo que quiere ver es partido de fútbol, y hoy las condiciones no estaban reunidas para hacer un buen partido de fútbol. Nada más, luego bien. ¿Tú qué piensas? ¿Se quejaron por la nieve? ¿Por qué? De principio, para ser honesto, yo creo que parte y parte se está curando de salud, y en principio, te digo, yo no había visto el partido y vi las quejas de Zidane, dije, bueno, si era una nevada tipo Madrid, se me hacía bastante peligroso que jugaran, pero bueno, ya viendo las imágenes y todo, creo que todavía estaba el campo en condiciones de jugar. Sí, es difícil, sí, se vuelve un potrero, pero bueno, yo creo que se han jugado en todas las circunstancias, como tú decías, en Rusia, ¿no? No, en Zidane, Zidane jugó en los Alpes, en la Juve, más de una vez, ya más nieve que esa, ¿por qué ahora se queja? Bueno, yo creo que lo que tiene es que no pueden hacer el fútbol a que están acostumbrados a las razas de campo, ¿no? Es demasiado irregular el campo con una nevada, y no se puede jugar tan fácilmente, pero pues de ahí a que se queja y todo, y lo pongo de excusa, pues no lo entiendo. Pero sí, el Madrid está siendo inconstante. Muy inconstante, y este, pero de todas formas, ahí viene y vamos al siguiente de bote pronto, Atlético de Madrid, en la punta, tiene tres juegos de ventaja, pero ahí viene el Madrid, ahí viene el Barça, ahí viene el Sevilla, ¿qué piensas? Inclusive el Villarreal, inclusive el Villarreal. El Villarreal, muy fuerte, sí. Se está acomodando, se está acomodando la liga como esperábamos que fuera, este, yo creo que va entre Sevilla y Villarreal, Barcelona, bueno, está retomando un poco su... Es sorpresa que esté, que esté retomando el Villarreal. Yo creo que era poco a poco que iba a volver a agarrarle, este, pero bueno, son tres partidos los que tiene pendientes el Atlético. Tres. Si lo saca, puede sacar todavía mucha ventaja, ¿no? Y sigue, y está de líder, se va a poner entretenida, se va a poner muy entretenida la liga, y eso es lo que, bueno, al menos a mí me gusta, ¿no? Ya no, me gustaría que haya un campeón como solía pasar a tres cuartos del torneo. Sí, a meses. Bueno, y aparte, el Atleti fue eliminado en la semana en Copa del Rey. En Cornelá. Con un equipo que, bueno, tiene tres millones de euros de presupuesto contra los 500 del Atlético. ¿Es de cuarta división? Es de tercera. Es de tercera, este, pero, bueno, pienso que pecó de soberbio del Atlético, pues, es verdad que puso un equipo B o C, pero aún así con eso podía ganarle un equipo de tercera división. La verdad, yo creo que ahí sí, sí le fueron por las cabras al monte a Simeone, y cuando quiso reaccionar ya no le dio tiempo, ¿no? Lo cual se me hace un fracaso tototote para el Atlético que ahorita pintaba para pelear todo. Bueno, y la Copa es un torneo que, digo, en México, en España, en Inglaterra, en todos me encanta, y bueno, quedándonos con la Copa, ¿qué te parece de nuevo una final? Pep Guardiola contra Joe Mourinho, en este caso en la Copa de la Liga en Inglaterra. La verdad es que... Contra City, en Puebla, en la final de la Copa de la Liga, bastante bueno, o sea, se vuelven a encontrar en una final, digo, ya tuvieron en la Copa de Reyes en España, ya tuvieron en la Supercopa de Europa, en la Copa de la Liga. Varios encuentros de eliminación directa en Europa. En la Copa de la Liga. Que estaba en su tope más alto cuando estaban en España, ¿no? En España, sí. Sí, con declaraciones fuertes, con Mourinho, digo, perdiendo la compostura y gritándole. El manotazo de... a Tito Villanova. A Tito Villanova, de Moe. Sí, sí, siendo aquel orinada perfume, que lo tenían muy en lo alto. Entonces, bueno, pues siempre atractivo ver a dos top entrenadores con dos equipos muy buenos, porque el Tottenham también se reforzó muy bien, el City ya tiene muchos años estando ahí. ¿Quién juega mejor? Ahorita, bueno, es que fíjate que tuvieron sus dos momentos, ¿no? Tottenham llegó a estar el líder de la Premier. Premier, sí. Y de repente se me cayó y el City andaba por abajo, andaba pegando entre el 8 y el 10. Y ahorita ya también empezó a inyectarle y ya van jalando. Hablando de eso, pues bueno, el Liverpool ya tiene atrasito al United. Bueno, ese era otro punto que queríamos perder más tarde, pero... Pues concluyamos con esto. Yo digo que ahora están muy bien, la final, híjole, sin un claro favorito. Si tengo que decantarme, yo creo que se la va a jugar más el Tottenham a ganarla. Como quiera que sea, ahorita va por su corta final consecutiva, el City, ¿no? No sé si es bicampeón o tricampeón de Copa de la Liga, sí. Tricampeón, tricampeón. Entonces yo creo que el City tiene que jugarse este año, tiene que jugárselo a todo, a la Champions. Entonces por eso creo que le ponga más interés el Tottenham. ¿Y los Spurs no han ganado ningún trofeo? Nada. Sí, no, no, no. Por eso te digo, yo creo que ya les hace falta ganar un trofeo, y más a Mourinho para, ahora sí que, volverse a poner en el top. Sí, yo creo que, no, no, no he visto cuándo es el juego, pero va a estar espectacular. Bueno, y particularmente, particularmente mi equipo de la Premier es el Tottenham. Digo, mucho antes de que llegara Mourinho, del tiempo de que estamos hablando de Borja Stoy. El mismo Gary Lineker y Eric Torsbet. Gary Lineker, Torsbet, el portero, sí, de aquel tiempo del Tottenham, ¿no? Entonces yo sí iría con el Tottenham de Borja, pero va a ser una muy buena final. En abril, ¿no? En abril, sí, digo, Najim también, y bueno. Najim, claro. Bueno, y antes, Ossi Ardiles, este. Estuvo, o, no estuvo, oye, bueno, Ardiles y Villa, claro. Los argentinos de, más ingleses. Sí. Pero está muy buena, está muy buena la final, en abril habrá que verla. Bueno, y nada más. ¿Qué no tenías? Pues, si quieres, para cerrar justamente eso, ya, este, se viene el City, se viene el United, por el Liverpool en la Liga. Sí, de hecho, sigue. Cerca de la mitad. Sí, el Leicester sigue ahí, el Tottenham también tiene de vuelta. Leicester está fuertísimo. Pues yo creo que, salvo el Arsenal, que ha sido una decepción, estamos más o menos en lo que estamos, y Leicester que sigue siendo una sorpresa, creo que estamos dentro de lo pensado, ¿no? Yo creo que no lo analizamos bien, pero, pero sí lo poníamos dentro del 5-6, 5-6, ¿no? Sí, pero yo creo que el presupuesto de Leicester es muy abajo de cualquiera de estos grandes, ¿no? Sí, 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 pero. Pero yo creo que... Brendan Rodgers está haciendo un muy buen trabajo en el Leicester, y este, digo, o sea, el Liverpool otra vez toma la punta, pero tampoco fue lo contingente que fue el año pasado, no, no, entonces yo creo que está muy parejo. Y el Manchester United, que también se veía muy mal, parecía que en cualquier momento le daban las brazos a Solskjaer. A Solskjaer, sí. Después de la eliminatoria, de eliminación en el... en la Champions. Pues ahí está, ahí está peleando. Ahí está peleando, digo, tuvo el... el tropiezo que cayó con el City en la semifinal de la, precisamente, de la Copa. De la Copa. Pero ahí está peleando en la liga. Pues bueno. Es de pronóstico reservado. Pues sí, pues ha estado muy, muy interesante, pero bueno, pues es lo que tenemos en esta semifinal, pero es mucho más, pero bueno, dejémoslo por ahí. Entonces, fíjalo. Pues feliz 2021, que haya muy buen fútbol. Sí, que gane el Tottenham su primer título. Ahí estamos, síguenos amigos, suscríbanse, denos like. Y ahí viene Sevilla, Atlético, cuídate. Ya veremos. Ya vino Dani Álvarez.